Música Al igual que en todas las audiciones solemos preparar unas canciones, en este caso a ser Navidad unos villancicos, unos bailes, que trabajan en grupo y luego cada uno de ellos toca el instrumento que está trabajando en clase. En esta audición que es especial ya que es Navidad los niños le ponen más entusiasmo, más alegría, lo preparan con más ganas. Música Un poquito bailar y luego cada uno va a tocar un poquito el piano, es la pieza que han preparado. Lo más sencillo vamos con mi cama. Primero que se lo pasen bien porque van encantados, que disfruten y a mí me gusta mucho la música, entonces yo sé que voy a disfrutar un montón. Música La verdad que la música a los niños les viene muy bien, además en el colegio nos han dicho que los niños vayan a música en cuanto a aprender son feos y además de aquí que parece ser que aprenden de una manera muy didáctica, que les viene muy bien a la hora luego de las matemáticas, pero bueno además si les gusta la música pues mejor que mejor. El organizarse, el tener un, o sea, una serie de actividades y luego la música siempre le ayuda a generar la vida en todo, me parece a mí. Música Música El que están aprendiendo y muy motivados por el aida que tienen que toca la guitarra y en casa se escucha música siempre y de casi cualquier casi, cualquier tipo, cualquier género. Pero luego les aporta mucho, van a un colegio pequeño y en ir a Misteria conocen a muchos niños y de entornos muy diferentes y eso les encanta y nos encanta. Están contentos, están motivados, ensayan y muy bien. Música Sobre todo con el piano es increíble, le gusta cada día más, no le importa estar ensayando todos los días un poquito, se fija más cuando escucha música. Los instrumentos sí, sí hemos notado, a pesar de lo pequeñito que es y lo despistado que es, sí, sí hemos notado. Música Música Música